Música Joel Moscatel, día duro hoy en esta tercera jornada del Abierto de Madrid Vuelta de más tres, muy peleada, pero bueno, al final sigue en el liderato, está descompartido Pero bueno, cuéntanos cómo ha ido hoy Bueno, ha empezado, ha sido un comienzo duro porque la verdad que ha sido un error de análisis El primer hoyo tenía un drive muy largo, estaba desde el RAF y he calculado más viento en contra del que había Realmente era más lateral y bueno, me he ido out, he empezado con doble bogey, pero luego las he peleado bien He terminado con otro bogey al 18, he ido al agua, pero bueno, mañana queda mucho por el lugar Hoy ha sido más error tuyo, el campo está mucho más complicado que otros días o ha sido una combinación de varias Hoy ha estado un pelín más fallón, la verdad, pero sobre todo hacía mucho más viento Y los vientos estaban un pelín más duros que ayer, pero sobre todo ha sido el viento El viento ha hecho muchísimo viento y era complicado calcularlo bien Bueno, no sé si sabes que en 2019, que es el último abierto que se jugó, porque el año pasado fue solo para jugadores de Madrid Y por el tema del COVID, ¿no sabes quién lo ganó? Sí, hombre, David Puig, un gran amigo mío, sí, sí, ya lo sé que ganó él ¿Has hablado con él, Tadá? No, no he hablado con él, no he hablado con él Bueno, pues a ver si mañana consigues emularle y oye, otro catalán como ganador de la Abierta de Madrid Mucha suerte para mañana Gracias Gracias